El presidente de Argentina, Mauricio Macri, enfrentó el primer paro general de su gobierno en protesta por los despidos masivos de trabajadores estatales en medio de la gira que el mandatario francés, François Hollande, comenzó en Buenos Aires. La Asociación de Trabajadores del Estado y la Central de Trabajadores de Argentina logró una convocatoria multitudinaria de organizaciones que marcharon hacia la Plaza de Mayo para reclamar, también, la anulación del protocolo de seguridad que pretende reprimir la protesta social. El principal reclamo en contra de Macri es el despido de más de 20.000 trabajadores privados y estatales, sin conocer las causas de su despido, calificándolos como ñoquis, eufemismo utilizado en Argentina para personas del Estado que cobran sin trabajar. Además, se replicaron mantas de rechazo en contra del protocolo anunciado por el gobierno para controlar las protestas, que no prohíbe el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad. Otro reclamo reiterado fue la liberación de Milagro Sala, una dirigente social que fue detenida por protestar y que es considerada por algunos sectores como presa política del macrismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había advertido que la nueva norma se estrenaría precisamente durante esta jornada, pero finalmente la manifestación se llevó a cabo sin represión policial. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.